Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Nos queríamos, lo primero, pedir dos disculpas en nombre de su director general, que está afuera, está de viaje y no ha podido venir a presentar a Antoni como le hubiera gustado. Antoni Vilanova abre un ciclo de conferencias que hemos programado en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, bajo el título de Buenas Cárticas en Patrimonio Industrial. Esperamos hacer seis conferencias a lo largo de este año en las que poder destacar distintos aspectos o distintos enfoques de las intervenciones y el tratamiento del patrimonio industrial. Y bueno, no nos cupo duda de que el ciclo debería iniciar o inaugurarlo Antoni Vilanova, por por un indudable vinculación con el campo de la intervención en el patrimonio industrial y por su vinculación también con trabajos y con actividades desarrolladas dentro del instituto. Antoni Vilanova es arquitecto, es presidente de la asociación, me lo apuntaba porque es difícil, es un poco largo. La alocación de arquitectos para la defensa e intervención del patrimonio arquitectónico y bueno, pues le habíamos propuesto que nos diera una visión desde el ámbito de la intervención en ámbitos urbanos y del enfoque territorial de la intervención del patrimonio industrial. Antoni, bueno, pues tiene intervenciones muy conocidas, muy familiares para nosotros como la intervención de la colonia SEDO de Esparraguía de Barcelona, las intervenciones Balfour-K, la realización de la central térmica de Bonferrada para su aprovechamiento, para su utilización como museo de la energía y bueno, pues el tema sobre el que nos propone hablar es la intervención en el problema de Barcelona, bueno, pues a lo largo de una trayectoria, a lo largo de de 30 años, que nos va, de su transformación a lo largo de 30 años, a mirar una presentación que bueno, que por supuesto nos va a explicar mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo. Entonces, pues nada, simplemente agradecerte que hayas venido, que estés aquí y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Marina por tu presentación, muchas gracias a todos ustedes por haber acudido, la verdad es que hay muchos amigos en la sala y para mí es un placer estar invitado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España en esta sesión y para intervenir en la primera del ciclo de conferencias sobre buenas prácticas en patrimonio industrial. De hecho, va a ser un tema que ha salido a relucir en múltiples ocasiones en la prensa, que es la transformación del Póplano, del antiguo barrio industrial o municipio industrial agregado a Barcelona, que después significó prácticamente el crisol del patrimonio industrial en la ciudad, pero tratarlo en dos vertientes. La conferencia se va a separar en dos partes concretas, la primera será un poco ver el análisis histórico y evolutivo de estos prácticamente 30 años de transformación del paisaje del Póplano como paisaje industrial y después lo ilustraré con dos ejemplos de intervención que hemos realizado en el despacho que obedecen también a intervenciones precisamente sobre patrimonio público que ha sido recuperado digamos desde iniciativas públicas para ayudar en este proceso de transformación del barrio. Una consideración importante es esta idea de paisaje, es algo que es importante desde el punto de vista de la iniciativa en cuanto a la intervención. Enfrentarse a una intervención en una pieza de patrimonio industrial sin conocer el entorno, sin saber en qué contexto se construyó y en qué contexto se encuentra ahora, por lo tanto esta evolución urbana o territorial en el caso que fuera una pieza, un elemento de un sistema territorial y por lo tanto no de un ámbito urbano siempre es importante para poder acometer una solución acorde en lo que sería el proceso de restauración y rehabilitación de este patrimonio. Es decir, siempre esta idea digamos del elemento forma parte de un conjunto y este conjunto al mismo tiempo tiene un entorno que a lo largo de los años desde la pérdida de su actividad industrial y productiva pues ya bien sea el abandono o la transformación en otros usos ha condicionado muchas veces estos aspectos de entorno. Tres consideraciones sobre este papel de la industria. La industria pues tiene unos elementos territoriales vinculados a los procesos productivos que evidentemente van ligados a lo que son estos aspectos de infraestructuras de transporte, de almacenamiento, de evolucionamiento y fuentes de energía. Por lo tanto la implantación industrial obedece a todos estos criterios conjuntamente y no aparece industria si realmente no hay alguno de estos factores que la vinculan estrechamente con un territorio, sea urbano o sea en el periurbano en este caso. Por otra parte la industria tiene este factor de colonizar el territorio, al mismo tiempo cuando hablamos de industria siempre estamos hablando de elementos complementarios a esta industria o asociados como pueden ser evidentemente los conjuntos de viviendas para obreros, las escuelas de artes oficios, los centros de ayuda mutua, los sindicatos, las cooperativas, los ateneos. Es decir que siempre en una envergadura de mayor a menor escala irán apareciendo estos elementos asociados. O en el caso ya más generalista del territorio, estas colonias industriales que significan un aporte a lo que es la parte del proceso productivo en cuanto al proceso cultural y residencial que ofrecen. Y como tercer punto la industria genera un desarrollo urbano particular tanto desde la posición de los segmentos fabriles como los aspectos sociales, económicos y transformación. Este es un aspecto muy importante, especialmente los arquitectos tendemos a intervenir en el proyecto pensando únicamente en el valor del patrimonio como órbora arquitectónica, bien sea por el estilo concreto, por las características de este arquitecto u otro que ha ejecutado esta obra, pero entendiendo únicamente el factor físico que representa el patrimonio industrial. Cuando realmente el patrimonio industrial sin la vertiente social, humana y económica de transformación no se podría leer perfectamente. Es decir, no se puede disociar, a diferencia de otra arquitectura, de lo que representa el espacio de un patrimonio industrial, de una fábrica, que la ha vivido mucha gente. Es decir, no únicamente ha sido significativa por los trabajadores, sino las familias. Y por lo tanto, en ese sentido, recuperar un elemento de patrimonio industrial significa algo más importante que recuperar un elemento, por muy interesante o artístico que pueda representar una obra arquitectónica, no tiene en determinados casos. Por lo tanto, terminaríamos viendo que las fábricas y sus alimentos configuran los barrios industriales y obreros, ya nos colocamos directamente en esta vertiente urbana a lo largo de dos siglos, especialmente en el siglo XIX y XX. Entrando ya en el tema del Poplanau, como os indicaba, al principio el Poplanau, digamos, actualmente es un barrio de Barcelona muy concreto, pertenecía al municipio independiente de San Martí de Provençals, y ya vemos que en el siglo XIX, esta era la imagen de lo que se llamó el Manchester catalán. Es decir, este paisaje, este es un verdadero paisaje que lo refleja, pues prácticamente, estamos en el último cuarto del siglo XIX, 1878, esta ilustración en la revista martinense. La evolución de este territorio a lo largo de los años nos va llevando a algo que es muy particular de este paisaje, la transformación de las manzanas Cerdá, ya una vez están implantadas en el territorio desde 1858 con la aprobación del Pla Cerdá, y esta intervención a las manzanas que tiene dos características significativas. Por una parte, el sistema mixto de fábrica y residencia, por lo tanto, se están construyendo en una misma manzana muchas veces las fábricas compartidas con edificios de tipo residencial, que podrían estar en la parte central del ensanche perfectamente, y lo que serían las viviendas tradicionales, o la vivienda que podríamos decir clásica de obreros muchas veces, o bien de lo que serían familias vinculadas a lo que sería la pesca en este sentido, a que están acomodadas siguiendo el parcelario antiguo que tenía, en este caso, San Martín de Bromensal, que tenía antes de que se implantara el parcelario del ensanche. En esta imagen, precisamente, se puede ver esta doble lectura. Hay manzanas que están ocupadas totalmente por una industria, y hay manzanas que comparten esta industria con otros usos, y esta ha sido un poco la razón de este paisaje que a lo largo de los años ha ido manteniendo esta singularidad. Es decir, el uso compartido entre la vivienda, la residencia y, evidentemente, los otros centros. Hacemos un avance en el territorio y ya nos situamos en una época más contemporánea. Esta es una imagen que refleja dos de los elementos de los que vamos a hablar como ejemplo, que sería la fábrica de Calaraño, en este caso en primer plano, y después vemos la Torre de las Aguas, prácticamente en el mismo eje, en una fotografía que realicé cuando estaba la Torre Agbar en construcción, en este año 2003, y ya prácticamente habíamos iniciado el proyecto de rehabilitación de Calaraño que veremos. Pero significa esta transformación de este paisaje. Veíamos las anteriores y el crecimiento, digamos, del tejido residencial, especialmente a partir del último cuarto del siglo XX y los primeros diez años del siglo XXI, en esta transformación de tejido industrial en tejido residencial. Lo hemos separado en tres etapas, prácticamente, para entender este paisaje fabril del Póplano y sus transformaciones. El primer periodo correspondería, entre los años 86 y 92, al tema, digamos, de la celebración de los Juegos Olímpicos. La nominación olímpica se produce en Lausanne el 17 de octubre del 86, y significa un cambio no únicamente para el Póplano, sino para toda la ciudad de Barcelona. En este momento sí que es cierto que había una candidatura olímpica presentada, por lo tanto, bajo lo que era la alcaldía de Pascual Maragall, ya se estaba trabajando de forma cierta con la posibilidad de que se pudiera ganar esta candidatura y, por tanto, celebrar los Juegos Olímpicos. Y esto significaba una gran ilusión de ciudad, de poder realizar y articular con unos fines importantes. Es decir, la transformación de la ciudad en un aspecto esencial, que sería abrir Barcelona al mar. Barcelona era una ciudad que siempre había tenido este mar, este mar que era prácticamente, no se podía llegar, no se podía acceder directamente, o bien porque estaba cerrado por las fábricas, precisamente, o bien porque el espacio que había era contaminado y no era apto para el baño, salvo lo que sería la parte de la barceloneta como una estructura especial, muy determinada y muy concreta, no podemos decir que Barcelona tuviera esta visión, digamos, del mar. Por lo tanto, en este proyecto, ya, digamos, tanto político como diría ciudadano en general, había esta voluntad de que el objetivo era aprovechar la celebración de estos Juegos para que se abriera Barcelona al mar. Y, por lo tanto, se plantea el objetivo de ubicar la Villa Olímpica, la futura Villa Olímpica, en esta posición, en un margen, absolutamente, en un territorio industrial desconocido en gran parte por los barceloneses, algo que, incluso, se consideraba insalobre, no visitable, hay que pensar que había, pues, el Bogatey, que era una antigua cloaca que estaba a cielo abierto, donde había vertidos industriales, y que, como podéis ver, en esta imagen de la vanguardia, en el año 85, todavía sin saber exactamente que se iba a ganar la candidatura a los Juegos Olímpicos, se puede ver exactamente este territorio, este frente litoral que tenía la ciudad en aquellos momentos. Aquí se puede ver, precisamente, toda esta parte, este sería el Bogatey, este espacio, digamos, de una cloaca absolutamente abierta, con aguas residuales, con vertidos industriales, y este territorio, este frente industrial, con este elemento patrimonial importante, que es el cementerio del Poplanau, que era el único elemento, que podemos decir, no industrial, prácticamente, que se ubicaba en esta primera zona donde se plantea la Villa Olímpica. Al mismo tiempo, fijaros que en el año 85 ya hay este proyecto de ubicar la Villa Olímpica sin saber todavía la candidatura, que la candidatura iba a ser aceptada. Este sería un plano interesante donde vemos grafiado la posición de todas las fábricas e industrias, que posteriormente iban a ser demolidas, para poder hacer la transformación de este espacio industrial, esta primera transformación en la consolidación de la Villa Olímpica, y en la parte inferior, lo que sería el nuevo puerto olímpico. Por lo tanto, ya se aprecia un aspecto importante, que es el cambio, digamos, de un paisaje. El frente litoral iba siguiendo esta directriz, y con la ampliación y la creación del puerto vinculado a la Villa Olímpica, del puerto olímpico, pues todo este territorio junto con los espigones ya se gana al mar, y por lo tanto no únicamente hay una traza importante como es la desaparición de todo el tejido industrial que se sitúa en esta posición, sino también hay este avance litoral, que es el que permite realizar el frente de playas, que ha quedado absolutamente consolidado y por lo tanto al cual no había discusión. El proyecto de Boigas, Martorey y Mackey va en esta línea, aquí ya lo tenemos planteado directamente desde el año 86, por lo tanto prácticamente se estaba trabajando en paralelo a la posibilidad de que la candidatura fuera fructífera, y vemos exactamente esta articulación de las playas, y por lo tanto esta sustitución del tejido industrial por el tejido propiamente residencial que iba a albergar los atletas y posteriormente iba a ser de renta libre para que fuera adquirida por los particulares. Vemos, estas serían las imágenes reales que se materializaron durante estos años 80, a partir del 86. Lo primero ya, una vez aprobado el plan de la Villa Olímpica, significa el proceso de demolición. Un proceso que significa, por una parte, el hecho de desaparición de diferentes elementos importantes, desde el punto de vista patrimonio industrial, pero esta primera imagen está reflejando esta actitud como un poco piadosa de ser conscientes que se está destruyendo el patrimonio, pero al mismo tiempo querer preservar esta imagen, aunque sea una imagen no tangible, no física, sino documental, a través de unas fotografías, y de unos inventarios completos de todos los edificios que iban a ser derribados. Como ven, no únicamente eran de tipo industrial, sino también algunos que quedaban afectados desde el punto de vista de tejido residencial antiguo. El ejemplo más claro y más palpable, e incluso el que ha sido más reconocido, porque es el que nos ha dejado algún referente, es esta antigua fábrica de alcoholes, la alcoholera Folk. Como ven aquí también, el paisaje es limítrofe a la vía del ferrocarril, que circulaba entre Barcelona y Matarol, la primera de España, es decir, por tanto, este tejido industrial también tenía este crisol atesorado de vivir siempre directamente vinculado al ferrocarril, y este edificio interesante, como podéis observar también en las estructuras interiores, unas estructuras de pilares de fundición con jacenas de celosía realmente importante, pues fue uno de los que sucumbió con estas imágenes impactantes, que formaban parte también de este documento, de este reportaje, que afortunadamente, cuanto menos, como decía, sirvieron para celebrar esta documentación de análisis, de levantamiento de todos los edificios industriales que iban a ser demolidos, para que formaran parte de una documentación importante, de archivo, de documental, y que reconociera su historia a lo largo de estos años, y cuanto menos sea consultable y se pueda, pues, cuantificar. Esta imagen de la fábrica, aquí la tenemos antes de ser demolida, fijaros en la chimenea, es decir, que es el elemento referencial, este es el puente que basaba sobre la avenida Icaria, muy cercana a la estación de Francia, y esta es la imagen ya una vez producido el derribo, ya podemos ver la limpieza de territorio que ya se había efectuado, y prácticamente el elemento de la chimenea queda intacto, formando parte, digamos, de este paisaje, un poco limpiando la conciencia de lo que significaría este derribo generalizado, derribo que no constituyó, cabría pensar de que, desde el punto de vista de la sociedad civil, incluso de los colegios profesionales, o bien desde aspectos esenciales o de grupos políticos, pudiera haber alguna discusión, en el sentido de que se hubiera producido de esta forma, pues, tan acelerada, pero el objetivo de los Juegos Olímpicos pasaba por encima de todo, y prácticamente, ni en las escuelas de arquitectura, ni en los colegios de arquitectos, ni en la sociedad civil, se produjo ningún tipo de discusión, es decir, lo único que se exigió, y de hecho se realizó, es documentar estos materiales, para que pudiera quedar en el testigo de la historia. Esta chimenea que vemos aquí, es la chimenea que queda, pues, de pie, por lo tanto, es una chimenea que se ha preservado, y que incluso hay una placa que simboliza, que ha quedado, pues, como reflejo del único elemento industrial de esta primera transformación que significó la Villa Olímpica. Estas imágenes, también publicadas en La Vanguardia, ya en el año 87, después de todos los derribos, vemos exactamente que aquel territorio industrial ya ha desaparecido totalmente, salvo este elemento de la chimenea. El caso, también, es ilustrativo en otros ejemplos importantes. Este edificio, que era el edificio de contadores, asociado a la Torre del Agua de la Compañía de Gas, de Catalana de Gas, obra de Domènech Estapá, un arquitecto neoclásico importante en la historia, digamos, de la arquitectura, digamos, de Barcelona, es decir, pues, sufre, también, el derribo implacable, mientras que, afortunadamente, la torre, como se considera, al igual que la chimenea, son elementos que ocupan poco volumen en planta, por lo tanto, dentro de lo que es el planeamiento, son fáciles de absorber, y, por lo tanto, la conciencia, digamos, de este elemento, junto con el de la chimenea, se consolida en esta imagen. Preservar la estructura metálica del gasómetro, y preservar también la torre de agua del mismo arquitecto, evidentemente, Domènech Estapá como testigo de esta parte industrial. Por tanto, podríamos decir que hay estos elementos. También, afortunadamente, hubo una buena consideración, de la cual, pues, la ciudad no estaba obligada a preservar, puesto que no había ninguna protección, desde el punto de vista, ni urbanístico, ni patrimonial, que eran estos antiguos talleres de la empresa MZA, posteriormente de Renfe, que habían quedado sin uso ya en los años 80, y se habían derribado prácticamente todas las instalaciones de ferrocarril que existían en este espacio, y únicamente, pues, quedó lo que era la pared de cerramiento, y algunos pequeños talleres que todavía, pues, permanecían. Afortunadamente, en el mismo, lo que es interesante es ver que, en el mismo momento que se estaba derribando, en una posición muy cercana, todos los edificios industriales, aquí, en cambio, pues, hubo una buena opción, por parte del ayuntamiento, de reconvertir este espacio en desuso, como parque urbano, es el parque del CLOT, es decir, esta intervención que hizo, pues, Dani Freixas y Vicente Miranda en el 86, fijaros que es en el mismo periodo en que se articulan los derribos de Villa Olímpica, por eso lo he querido exponer, para poner de manifiesto, que, de una forma brillante, se puede resolver, este espacio, digamos, de paisaje, reconvertido en, propiamente, en un parque urbano, pero sin, digamos, olvidar lo que había sido en el pasado, es decir, consolidar los elementos industriales, que habían existido, o, cuanto menos, que se habían preservado. Hemos visto la primera etapa, la etapa, digamos, que quizás fue la más caótica, y, evidentemente, en esta primera etapa, desaparecieron grandes elementos, que, conviene mencionar, pues, estos, los docks, también, que habían sido, pues, de Lía Rogén, y otros edificios de interés. La segunda transformación, incluso, fue acreditada, en una publicación, que realizó, el ayuntamiento, y que le puso este nombre, digamos, la segunda transformación, para dar a entender, que el Poplanau, era mucho más, era un territorio, mucho más amplio, afortunadamente, que el que había significado, esta parte de operación, de Villa Olímpica, con todo lo que conllevaba, de preservación, y de voluntad, de no actuar, de la misma manera, puesto que ya estábamos, con otros cánones, y aparece un aspecto, que es el que pongo la polémica, para sacar a relucir, la tercera etapa, que es el Vapor Llui, es este edificio, es un edificio industrial, todavía no estaba aprobado, el Plan 22 Arroba, y por lo tanto, aquí, pues, la propiedad privada, pues, contrata a Cristian Siris, y a Carlos Basó, para realizar, una operación, de loft, de vivienda no convencional, en este edificio industrial. El edificio, era muy interesante, en cuanto al aporte de valores, y también era muy interesante, esta propuesta, de reconvertir, el patrimonio industrial, por lo tanto, en algo útil, y cuanto menos, desde la iniciativa privada. Incluso, el proyecto, fue premiado, con el premio Ciudad de Barcelona, de arquitectura y urbanismo, y una vez, otorgado el premio, por el propio ayuntamiento, surge la polémica, porque, se dan cuenta, que la obra, que se había construido, que se había realizado, era ilegal, puesto que, este edificio, se encontraba en Manzana Industrial, 22A, que es la clave, del Plan General Metropolitano, y por lo tanto, no podía ser, salvo una modificación, del planeamiento general, reconvertida en vivienda, y cuanto menos, en vivienda privada. Por lo tanto, aquí, de aquí surgió, el embrión, de la sociedad 22A, 22A, aparece como una operación, de una sociedad urbanística, vinculada, al Ayuntamiento de Barcelona, para, convertir la clave A, en arroba, de forma, que permitiera, de una parte, convertir la industria, que había sido contaminante, y en cierta manera, pues nociva, en empresas, de nueva tecnología, o bien, terciario, con una excepción, que los edificios, que iban a ser catalogados, dentro del campo, del patrimonio industrial, pues podrían, mantener, esta exclusividad, de poder albergar, lo que la ley dice, vivienda, no convencional, pero que todos conocemos, con la palabra loft, en este sentido, es decir, a partir de la creación, del 22A, y los documentos, propiamente de planeamiento, se iba a autorizar, lo que antes, pues había sido, en cierta manera, ilegal, como fue, esta operación, del vapor y hoy, y a partir de aquí, se abre, el tercer periodo, aquí sí que es cuando, en este tercer periodo, se produce, una circunstancia, importante, y poco conocida, cuál es, que el ayuntamiento, permite, a que la sociedad civil, se articule, de una forma, más o menos tolerada, y que, los diferentes colectivos, de tipo cultural, identidades de vecinos, e incluso, pues, espacios importantes, de la cultura, en Barcelona, como puede ser, la Fundación Toditapias, o el Museo de Arte Contemporáneo, pues, cada uno, pues, pudiera participar, de forma altruista, en articular, algo que, era muy importante, para el Poplanau, que no se perdiera, absolutamente, el paisaje industrial, y que la operación, de la Villa Olimpia, que significó, el derribo, implacable, de muchos elementos, cuanto menos, desde una visión, más contemporánea, esto era algo, muy importante, tener en cuenta, esta preservación, del paisaje, y por tanto, la articulación, este colectivo, prácticamente, nacía, desde el punto de vista, de uno anterior, que constituimos, que se llamaba, ciudad y fábrica, en el ámbito, de toda la ciudad, de Barcelona, y ya después, cuando tuvimos, esta posibilidad, de trabajar, digamos, de forma silenciosa, con respeto, por parte, digamos, de la administración, siempre y cuando, siempre y cuando, no lleváramos, estos aspectos, a la polémica, y que saltaran a la prensa, en cierta manera, pues, como decía Huertas Clavería, que también había formado parte, de este colectivo, y de hecho, pues, nuestro despacho, en cierta manera, albergaba un poco, este, era un espacio de conspiración, de una conspiración, en cierta manera, tolerada, es decir, habíamos iniciado, un trabajo altruista, que pretendía, pues, tener, un desarrollo, de un plan director, tomando un poco, el ejemplo, que habíamos utilizado, en el plan director, del patrimonio industrial, es decir, que es un guión, que está muy bien estructurado, y que nos sirvió mucho, para poder, este plan director, sin que nadie, nos lo hubiera encargado, pero, en cierta manera, que consideramos, que era importante, para poder, sacar a relucir, qué elementos, del patrimonio industrial, y del patrimonio, vinculado al patrimonio industrial, debían ser preservados, y cuanto menos, de este sentido, de respeto, y no de derribo. Por lo tanto, se articula, el foro un Rivera Besos, donde hay, pues, el director del museo de historia, bueno, muchos compañeros, Merced Haché, muchos conocidos, de todos vosotros, que formamos parte, para establecer, este plan director, del patrimonio industrial, del Poplanau, que será, un poco la base, de lo que después, sería el plan aprobado, oficialmente, ya por la administración. Este trabajo, en la sombra, pues, teníamos, como avaladores, prácticamente, pues, José Antonio Acevillo, que era el arquitecto jefe, de Barcelona, y Oriol Clos, que era el arquitecto director, de 22 Arroba, la sociedad que se había constituido. Y muchas veces, nos tocaba a nosotros, pues, ser la avanzadilla, para poder visitar, algunas fábricas, en el interior, sin levantar la liebre, que fuera el propio ayuntamiento, quien lo visitaba. En cierta manera, nos poníamos al servicio, para poder controlar, el tema del patrimonio. Fijaros, la realidad, de la formación, del Poplanau, es una estructura, que tiene, pues, dos partes diferenciadas, la estructura de frente, de frente marítimo, la articulación alrededor, de la rambla del Poplanau, y María Aguiló, que conectaba, pues, con la estación del Clot, y después, otro eje importante, que es Peracuar. Entonces, como decía al principio, la parcelación, y la estructura, urbana, que tenía, el territorio del Poplanau, era anterior, a la, aquí vemos claramente, que las manzanas, de Ensanche, Cerda, aparecen en gris, puesto que están proyectadas, pero no están consolidadas, a diferencia, de la parte central, la que termina, con el parque de la Ciudadela, donde vemos, que ya el tejido residencial, de estas manzanas, ya está prácticamente, desarrollado, en este momento, del último cuarto, del siglo XIX. Es un plano importante. Si vemos, reflejado esto, en el tema de la protección, y de la catalogación, nos dimos cuenta, cuando empezamos el trabajo, del plan director, a que el catálogo municipal, el catálogo del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado en el 2002, pues, solo recogía, dos elementos, de patrimonio industrial, tres elementos, de patrimonio industrial, precisamente, dos de los que vamos a hablar hoy, y un tercero, es decir, aquí estaría, pues, el depósito de las aguas, que es un proyecto, que se realizó también, de recuperación, como biblioteca, de la Universidad Pompeu Fabra, de, de, de Clotet, y, 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 protección física por parte del Ayuntamiento de Barcelona, evidentemente en el segundo nivel de protección, en el nivel de bien cultural de interés local, eran estos tres elementos industriales. Significativamente aquí se veía que algo pasaba, es decir, había de otras tipologías, pero evidentemente el cementerio del Poplanau, pero de patrimonio industrial únicamente había y evidentemente no había ninguna visión paisajística o de voluntad de articular estos elementos en el territorio. Hicimos un vaciado de toda la cartografía histórica y mediante el tema de la georreferenciación superpusimos todas las capas de elementos que habían desaparecido. Fijaros que ya en la operación del 92 desaparece todo lo que hemos visto anteriormente, lo que está grafiado en azul son empresas e industrias desaparecidas, siguiendo su traza real sobre el plano, precisamente sobre el plano de catálogo, edificios que digamos que estaban contemplados dentro del plan 22 arroba también para su preservación, que son los que están en verde oscuro, y después los que están en verde claro son edificios en verde claro y en verde oliva, edificios sobre los que nosotros proponíamos que tuvieran una actuación de protección, cuanto menos para tener un uso posterior y un respeto en el tema de patrimonio industrial. Los amarillos serían edificios o conjuntos que estarían vinculados a este territorio industrial, es decir, se podría tratar incluso de la iglesia evangélica, de espacios digamos de antiguas cocheras que podían ser de tranvías o digamos espacios que habían quedado vinculados como escuelas-taller a lo que sería este aspecto industrial al que me refería. Esta misma capa la íbamos superponiendo en diferentes estadios importantes de transformación de Barcelona. En este primer fotoplano del 47 en el que se puede articular la industria de posguerra nos daba la transparencia esta idea que prácticamente todas estas fábricas, unas derribadas y otras que prácticamente salvo la torre de las aguas ya estaban en proceso de derribo, pues aparecen aquí en esta mancha donde el territorio está consolidado. Vamos avanzando hasta el 71, esta misma imagen prácticamente se puede ya ver y en cambio cuando superponemos al 92 podemos ver que este azul transparente que dejaba entrever las industrias en la parte inferior por transparencia ahora ya son las residencias de la Villa Olímpica, coinciden perfectamente y estos espacios industriales pues también ya han desaparecido pero en cambio el resto digamos se preserva en una posición todavía crítica para poder plantear. El trabajo del plan director termina con esta idea de no salvar únicamente elementos sino hablar de conjuntos, ejes, áreas y por lo tanto final sí que sería ya el propio elemento, la propia construcción. Habían unos elementos que teníamos propuestos con preservación de tipo más integral y en cambio otros que estaban pensados más en la idea de contenedor para que pudieran tener un uso de tipo pues general en este caso de acuerdo con la normativa 22 al robo. Por lo tanto habíamos fijado esta idea de establecer los ejes importantes, es decir, alrededor de la vía del ferrocarril importante, una vía que evidentemente ya pasa prácticamente en la mayor parte de los tramos pues enterrada. Esta sería la calle de Peracuar, es decir, la antigua carretera de Mataró y la carretera de Francia donde hay un tequido importante industrial a ambos lados y después el sector central también del Pueblo Planau y después los sectores que tangencialmente han tenido pues un reflejo industrial como es el conjunto de Macosa o bien el conjunto de Can Ricard o la escocesa, toda esta parte central de Peracuar. Es decir, pero la voluntad era establecer esta pauta. Hay que decir que este trabajo finalmente fue recogido, reconocido o no, pero evidentemente lo que más satisfacción nos produjo fue que el propio ayuntamiento se hiciera solidario y estos 113 elementos considerados como elementos fueron catalogados y por lo tanto aportados ya como elementos a preservar dentro del Plan 22 Arroba. Esta fue la parte positiva. La parte negativa es que esta visión de eje y de área no se tuvo, es decir, que las infraestructuras de 22 Arroba se planteaban básicamente desde un punto de vista urbanístico sin lo que sería el respeto de estas áreas urbanas y en todo caso se fue alternando este valor de pieza por pieza. A partir de aquí vamos a ver en esta segunda parte cómo se interviene en dos proyectos, en dos proyectos que afortunadamente pues han sido de los más significativos en cuanto, no únicamente en cuanto a escala, sino un poco en esta voluntad de la sesión de hoy de enmarcar el hecho de buenas prácticas, es decir, que los edificios no fueran tratados únicamente como un elemento aislado, sino que fueran significativamente analizados en todos sus valores, en lo que hoy en día podemos hablar que el patrimonio industrial representa. No podemos intervenir de forma genérica sobre edificios que no conozcamos su historia ni sus aspectos importantes. La rehabilitación del conjunto de Calaraño también ofrece esta voluntad. Es un proyecto que empieza siendo un trabajo académico, es el trabajo que yo realizo como final de máster de restauración y rehabilitación en la Universidad Politécnica de Cataluña y lo elijo porque es uno de estos elementos que está abandonado, sin uso, con un peligro inminente de que fuera ya prácticamente desde el punto de vista económico y de gestión recuperable y a partir de aquí pues encuentro también otros dos compañeros que en situaciones académicas parecidas, uno estaba realizando el proyecto final de carrera de arquitectura y otro compañero pues estaba haciendo el trabajo final de carrera de aparejadores. Entonces esto nos permite hacer un análisis en profundidad del edificio, de la historia del edificio, de la familia, de todo lo que es el contexto urbano y adelantar algo que después sería consustancial para poder realizar la intervención en los plazos inmediatos. Este edificio, este conjunto tenía que... terminó su actividad, la fábrica de Calaraño, terminó su actividad en los años 80, quedó como muchos conjuntos industriales abandonado y cerrado. La propiedad quería pues en cierta manera aprovechar para venderlo y dar la posibilidad de que hubiera una modificación de planeamiento para que el 22A donde se ubicaba pues se convirtiera en una modificación que permitiera hacer residencial, entonces no se hablaba de 22A en estos años y aquí sí que hubo una contestación importante cuando una pretendida inmobiliaria quería adquirir esta fábrica para demolerla y por tanto hacer el cambio de uso, instalar la modificación de plan general conveniente y realizar pues la desaparición de esta fábrica. Se movilizó el colectivo el Poplanou, se impone pues las digamos estas incluso manifestaciones para preservar este espacio y el ayuntamiento pues un poco utilizando el panteo y retracto pues compra este edificio pero aquí no está la solución final, este edificio sigue siendo abandonado, hay ocupaciones, ocupaciones incluso de tipo social bastante desagradables, colectivos de drogadictos que se introducen aquí pues por lo tanto la situación que era bastante delicada hasta que un día pues el concejal de urbanismo que está en una posición muy cercana porque está en la otra lado de la diagonal por tanto veía esta fábrica veía la peligrosidad que ofrecía y al mismo tiempo significativamente también estaba analizando la responsabilidad que tenía como administración en este caso como ayuntamiento de barcelona que pudiera suceder algún hecho luctuoso en el interior de este edificio. Entonces pues comunica al arquitecto jefe la necesidad de hacer una intervención inmediata y como Oriol Clos sabía que yo había trabajado ya prácticamente y de hecho teníamos ya los levantamientos pues me hace el encargo de plantear la restauración sin uso, por lo tanto no conocíamos el programa, de este conjunto. Entonces a partir de aquí viene esta vertebración de este inicio de este proyecto que es significativo por estos tres aspectos, el contexto urbano, el conjunto industrial y la intervención. El contexto urbano lo situamos evidentemente en el Popla Nou en aquella imagen que hemos visto anteriormente de la fotografía tomada desde la torre Aqbar en construcción y se sitúa en un espacio digamos de de la diagonal donde propiamente como veis en el año 92, es el año de los Juegos Olímpicos, la diagonal no estaba abierta, es decir prácticamente en sus dos extremos incipientemente sí que ya se vislumbraba la abertura de la diagonal pero hasta el año 2000 la diagonal no llegará al mar y por lo tanto este proyecto de cerda no se ha consolidado. Fijaros lo importante que es que el tejido urbano del Popla Nou, todo y que significativamente el avance evidentemente de las manzanas cerda en el territorio es muy destacable pero la calle Peracuar pues en estos momentos es más importante que la diagonal que todavía no está abierta y de hecho pues es uno de los temas que cerda no no pudo pues evidentemente ver materializada su desaparición. En esta posición vemos ahora el plan cerda precisamente aquí es donde se negaría esta idea digamos del reconocimiento de Peracuar como antigua carretera y como vial importante que hemos visto reflejado en el plan director anteriormente y esta es la posición digamos del conjunto de la fábrica en lo que sería la constitución del plan cerda aquí se ve perfectamente a la diagonal lo que sería la gran vía y la meridiana estos tres ejes que confluyen en este espacio que es la plaza de las glorias un espacio que ahora actualmente también está en intervención. Volvemos a este plano importante que hemos visto anteriormente en el plano de Calvet del año 82 y aquí ya empezamos a ver esta voluntad de esta fábrica de ubicarse en una manzana de ensanche. Por lo tanto aquí ya tenemos un aspecto importante este es el tejido real que había en el 92 y aquí pues vamos los dos aspectos custodiales con sus añadidos prácticamente la referencia urbanística que le lleva a una consideración importante que es la tipología arquitectónica y el sistema constructivo que conlleva también una estructura de tipo particular una estructura mixta que ahora vamos a analizar. Primero como he dicho obviaré un poco el tema digamos histórico ciertamente hay que decir que Claudio Arañó pues fue uno de los industriales textiles más importantes de Cataluña digamos uno de los principales contribuyentes en la contribución industrial de San Martín de Provenzals el antiguo municipio y evidentemente tiene una empresa que estaba ubicada en el Raval cerca digamos propiamente de lo que sería la actual vía Lalletana y de hecho pues era una empresa con una voluntad exportadora importante tanto en los tejidos de algodón de lana y también de mezcla y se dedicaba bastante al comercio con las colonias y por lo tanto pues realmente importante en este sentido. Él realiza una apuesta para cambiar la ubicación de la fábrica hacia un espacio más digamos más amplio y como todas las industrias del momento la ubicación idónea era San Martín de Provenzals era el Póplano en concreto cercano a dos líneas de ferrocarril líneas de ferrocarril de Francia y apuesta por un maestro de obras este señor que es José Marimón que lo vemos aquí en la escuela de maestros de obra junto al profesor Elías Rogén es decir por tanto en aquel momento era muy difícil disociar el trabajo del maestro de obras y de los arquitectos porque prácticamente bebían prácticamente de lo que era el concepto de la composición y el concepto incluso de la arquitectura la formación era muy parecida en este sentido. Este es el plano quizás más importante que refleja esta voluntad de Claudio Arañó de hacer una gran fábrica a imagen de las fábricas que había él visto en Manchester es decir la manzana cerda en aquellos años estamos hablando de 1872 es ya obligada en cuanto a lo que serían las lo que sería la articulación urbanística las directrices y él propone digamos realizar dos fábricas de pisos es decir este concepto de fábrica de piso el concepto inglés a derecha e izquierda tenemos perfectamente que es una planta simétrica un cuerpo de oficinas en esta parte superior donde sería el acceso principal el cuerpo de portería las oficinas y demás en la parte inferior habría una nave de acabados y en el cuerpo central una parte tendríamos el depósito la chimenea la máquina de vapor las calderas la carbonera y después aquí estarían los grandes almacenes es decir es una estructura realmente importante desde el punto de vista de funcionamiento muy analizado y muy testado en lo que serían las fábricas que se establecen en el Yorkshire y en Manchester que él visitó lamentablemente del proyecto únicamente se realiza la parte que vemos marcada delimitada en negro y por lo tanto este esta gran ubicación de la máquina de vapor en la posición central como presidiendo este espacio de esta manzana obliga a que se tenga que realizar una máquina de vapor adosada a lo que sería el cuerpo del edificio con su chimenea adosada es decir hay que entender pues que el sistema de funcionamiento pues era a través del carbón por tanto la máquina de vapor para poder establecer la transmisión se establece en un espacio próximo a lo que sería la fábrica lo mismo pasa con la nave de acabados que también introduce este espacio la composición del del asado podemos decir que es académicamente un calco de lo que podríamos ver realizado en años anteriores puesto que son fábricas más antiguas en en manchester o liverpool o leeds o cualquier ciudad digamos industrial inglesa que tuviera esta voluntad grandes conceptos importantes de este tipo de fábricas las grandes aberturas para aprovechar el máximo de la luz del día después estos aspectos digamos de que las las plantas tuvieran unos ejes de composición muy acordes con lo que sería la estructura porque en cada uno de los elementos estructurales especialmente en los pilares se iban a disponer los embarrados este proyecto como he comentado no avanza en su totalidad sino que queda pues parado hay un problema de una crisis importante en españa con el tema de los aranceles en el campo del mundo textil y por lo tanto frena que el proyecto se pueda desarrollar en su totalidad el esquema lo vemos reflejado aquí e iremos viendo en realidad cómo se fue desarrollando el proyecto desde el 1872 vemos exactamente lo que se construye en aquel espacio y ahora iremos viendo reflejados el crecimiento de diferentes proyectos que ya se establecen a partir prácticamente del siglo 20 es decir desde 1872 no se produce ninguna ampliación de esta fábrica todavía había cierta voluntad de la familia arañó de los descendientes de consolidar el modelo original pero lamentablemente no se pudo realizar vamos viendo también imágenes de estos espacios antes de ser demolidos hay que decir que la única parte que se catalogó digamos de esta fábrica era la parte original del año 72 del proyecto original y la chimenea que se construyó pues a principios del siglo 20 como elemento también referente en este sentido vamos viendo este crecimiento la chimenea junto con estos cuerpos es cuando se sustituye el carbón por el fuelo y como sistema de combustible para la fábrica se añade un cuerpo en la portería un piso en la portería vamos viendo este proceso y aquí ya nos encontramos prácticamente en la última etapa con la fábrica abandonada con las imágenes que lo reflejan para poder ilustrar en cierta manera esta idea final que había de todo este conjunto como decía pues se preserva la parte original del 72 la nave lateral y esta parte de la fábrica de pisos junto con la chimenea dosada evidentemente y también se añade la chimenea que se construyó cuando se sustituyeron los los el carbón por el fuelo hoy entonces esta es las imágenes antes de la intervención estas imágenes patéticas es decir de lo que había sufrido prácticamente esta fábrica estas estructuras debido pues a este estado de abandono hay que ver también que pues una parte de esta de esta cubierta pues fue quemada y pues prácticamente las terchas quedaron como elementos referentes lo cual pues la apuesta y el coste de restauración de la fábrica y de rehabilitación era importante nos encontramos prácticamente una vez una vez realizados de los derribos ya con los edificios propiamente objeto de intervención y a partir de aquí con estas imágenes empezamos a plantear los aspectos de la intervención el otro modelo que descubrimos es precisamente que no es únicamente el reflejo de una imagen inglesa sino que también el aparejo que se utiliza en la construcción por parte de marimón es el aparejo inglés es decir no es el sistema tradicional que utilizamos pues en en cataluña de lo que es el aparejo convencional que se puede utilizar en lo que podía ser un elemento referente del resto de edificios patrimoniales textiles en cataluña entonces es por tanto responde a esta idea y aquí viene este aspecto singular sin singular porque no hemos podido descubrir ningún otro caso de esta manera que la fábrica tiene también un origen inglés es decir esta voluntad de que los elementos importantes que eran los telares pues sean un poco el gancho que significó que también la arquitectura simbolizará este aspecto para albergar los telares sabemos y ahora pues gracias al contacto que tuvimos con el profesor bill adis de la universidad de de cambridge pues que también se quedó sorprendido de haber descubierto descubierto esta parte hemos descubierto que claudio arañó va a inglaterra para comprar los telares la empresa price smith and son esta empresa que vemos reflejada aquí en el principal productor mundial de maquinaria textil en aquel momento y entonces arañó va a comprar los telares y al mismo tiempo pues le venden esta voluntad de hacer una fábrica moderna y le venden la estructura con la voluntad de que significativamente dices mira nosotros vamos a embarcarte toda estructura te vendrá toda numerada y como si fuera un mecano por decirlo así prácticamente te la embarcamos en liverpool y tú desembarcas en barcelona buscas a un arquitecto un maestro de obras local que te pueda realizar un poco lo que sería la composición de esta imagen de las fábricas que tú estás viendo aquí para que te funcione perfectamente el modelo y entonces por aprovecha este viaje para atraerse no únicamente en la compra del pedido propiamente de los telares sino también el pedido de las estructuras de la fábrica esto es un aspecto realmente importante en la solución por otra parte en inglaterra se estaba desarrollando el mismo modelo el modelo de la fábrica de pisos modelo que en un principio fue hidráulico y modelo que significativamente es importante en la producción los pilares como vemos estos pilares de fundición ya tenían en su parte superior está esta parte prismática para colocar las cartelas colocar los embarrados aquí vemos ya las transmisiones para que los telares ya no se movieran de forma manual sino como vemos aquí al contramaestre vigilando pues a la digamos a la trabajadora para que ya pueda estar a pleno rendimiento y evidentemente a producir todavía más que te que problema tenían estas fábricas inglesas y aquí fruto un poco la aparición de esta estructura singular que desarrollan los ingleses y después nos viene con el caso de calaraño en barcelona no el problema era incluso en esta margen de londres el incendio de estas fábricas textiles por la acumulación digamos de la lana de la borra en los pavimentos lámparas de aceite por lo tanto elementos combustibles de gran riesgo y estas estructuras primitivas de madera muchas veces que también en el exterior iban movidas por ruedas hidráulicas antes de ser movidas prácticamente por máquinas de vapor estas primeras industrias tenían este gran problema el problema digamos de la combustión y la posterior destrucción a partir de aquí se empiezan a desarrollar en inglaterra primero sistemas mixtos que articulan soluciones de que incorporan ya la fundición en la estructura de madera original este proceso va evolucionando y a partir de aquí vamos analizando cada uno de estos sistemas de estructura metálica que de forma que se sustituyera la estructura de madera por la estructura de fundición pero no únicamente los pilares sino que también fueran las cácenas es decir las vigas que también fueran sustituidas aquí vemos ya cómo va evoluciona el sistema e incluso en la ciudad de kilic donde estaba la fábrica pues se ha dejado en un espacio urbano el testigo de esta estructura que no será superada hasta que llega prácticamente el acero laminar como utilización en cualquiera de sus circunstancias cuando nosotros hicimos el trabajo de investigación este trabajo académico tuvimos la posibilidad de de abrir un encuentro porque nos parecía muy interesante descubrir esta esta intervención este tipo de estructura que nos parecía imposible de que en el año 72 pudiéramos tener un perfil laminar en la base que veíamos una 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 curala de un perfil metálico y decíamos no puede ser laminar porque en el 72 no se había desarrollado una estructura de una luz de cuatro metros prácticamente con un perfil laminar hasta que no aparecen las vigas de celosía en un proceso más avanzado entonces pedimos autorización al ayuntamiento para que nos dejara pues picar y pues con nuestras propias manos descubrimos este nudo a partir de aquí croquisamos y vimos que esta solución pues que realmente la habíamos desconocido empezamos a hurgar en los libros de documentación inglesa del momento y vimos claramente reflejado en el modelo a partir de aquí es cuando esta investigación como veíamos antes ya fue avanzando incluso con el contacto con el profesor adis ya nos permitió pues certificar esta incorporación de un lenguaje absolutamente extraordinario que nos permite tener la construcción tradicional por una parte junto con la construcción inglesa de algo importado que es aquí se ven las imágenes de el espacio que picamos y pues cuál fue nuestra sorpresa de ver aquí este elemento que ha sido un poco el articulador de el proyecto de restauración es decir significativamente trabajar alrededor de preservar estos elementos industriales elementos que algunas veces eran ocultos y que nosotros también hemos aprovechado aquella falsa fachada como veremos luego para que pudieran salir a relucir y que se pueda explicar y más tratándose de un edificio académico como como veremos el proyecto como decía empieza con una iniciativa que no tiene un uso directo vinculado a ni a un programa ni tampoco a un destino final y afortunadamente pues cuando se hacen los trabajos del born donde tenía que ubicarse la biblioteca provincial del ministerio de cultura en barcelona pues se encuentran las ruinas de la ciudad del 18 entonces se produce una transición que en ese sentido favorece a calaraño la estación de francia tenía que estar ocupada por el campus de la comunicación de la universidad pompeo fabra y entonces al al no poderse construir la biblioteca provincial en el born la biblioteca se construirá en la estación de francia y y la universidad pues contacta con ayuntamiento y permite un convenio para poder utilizar durante 50 años con el coste de las obras sufragando las obras la la restauración de calaraño ya con un uso universitario como campos de la comunicación o sea por tanto afortunadamente vino esta esta transitiva que 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 digo yo para favorecer ya evidentemente que este programa que habíamos iniciado sin uso ya fuera un programa real vinculado a una utilización y más que nada universitaria con lo cual nosotros nos dio este reflejo importante de que el edificio tenía que ser didáctico es decir no estamos haciendo una intervención únicamente de patrimonio industrial para el uso digamos de de una empresa de una actividad o de un privado sino que estamos haciendo trabajando sobre patrimonio público y especialmente universitario con lo cual estos aspectos eran importantes sacarlos a relucir vemos exactamente cuando hacemos el saneamiento de las vigas una por una para ver el estado en que se encontraban estas vigas de acero de fundición perdón y es magnífico y vemos cuando que todavía mantenían el número de catálogo para poder hacer el montaje fácil el ensamblaje fácil en la puesta en obra aquí vemos absolutamente somos absolutamente respetuosos con esta estructura original como no podía ser en otro caso y lo único que sustituimos prácticamente son los elementos que evidentemente está cubierta también estaba muy afectada todo lo que serían los cabrios los elementos de madera fueron sustituidos y algunos perfiles de de ala de ala estrecha que habían tenido pues un cierto una cierta afectación pero el resto de la estructura fue saneada y restaurada adecuadamente en el caso de las de las de la cercha de la cercha del edificio principal también obedecían evidentemente al modelo inglés un modelo que también tenía esta estas características con lo cual pues también fue la voluntad de dejar la vista nos habíamos encontrado también con esta idea de que debíamos convencer a bomberos especialmente para que nos permitiera que esta estructura quedara vista sin que hubiera una afectación real evidentemente esto fue un trabajo muy didáctico y muy pedagógico por otra parte pero también muy difícil porque la normativa se tenía que cumplir evidentemente el código técnico en aquel momento no estaba todavía aprobado pero las normativas de incendios especialmente la ciudad de barcelona la cpi 96 era también ya muy muy restrictiva y el ayuntamiento todavía aplicaba aspectos más restrictivos en aquel caso entonces bueno pues fue la pedagogía de blanco bomberos entender que íbamos a realizar este ejercicio y que no podía ser desvirtuado y afortunadamente también por parte de la universidad entendieron que habría un incremento porque nos exigieron colocar rociadores colocar esplincles para poder preservar la estructura la rectora de la universidad me ofreció toda la confianza para poder hacer este incremento de coste viendo un poco pues en cierta manera con la vehemencia que yo explicaba la importancia de esta estructura no únicamente en el edificio sino como aspecto digamos pedagógico como decía anteriormente las cerchas del edificio lateral eran de forma diferente donde la madera los pares de madera estaban integrados pues también con una estructura digamos de fundición muy interesante y aquí vemos realmente ya en estos procesos de restauración como se fue articulando el trabajo trabajo digamos muy complejo porque evidentemente teníamos que resolver temas de refuerzo de cimentación digamos un tema digamos de micropilotaje también teníamos algunos problemas que habíamos detectado especialmente las bases de pilares de fundición por la presencia incesante de agua en una planta que estaba pues prácticamente con agua que había corroído en este tema fuimos incluso pues corosos digamos con respetuosos con el tema digamos de la colocación de estos elementos es decir para aquí pusimos esta esta vaina exterior metálica y con resinas pues volvimos a dar esta consistencia y evidentemente el suelo técnico nos iba a llegar a este nivel con lo cual esta afectación quedaba saneada y al mismo tiempo tampoco era apreciable aquí vemos estos procesos de saneamiento de todas las vigas nos encontramos también con un asiento diferencial que produjo la rotura de una parte del contacto entre las dos vigas y el pilar en la cabeza digamos del mismo y también lo reparamos dándole continuidad con utilizando pues la misma geometría que tenía pues la viga original suplementándola evidentemente con resinas habíamos intentando intentado pues soldar la fundición y darle pues la transmisión que tenía pues entre las dos partes de la jacena alrededor del pilar es decir son operaciones aquí vemos el pilar restaurado las bóvedas también fueron repicadas convenientemente para poder actuar directamente incluso pues pudimos hacer una prueba de carga para saber el lo que aguantaba pues una una bóveda catalana una bóveda tabicada es decir debíamos derribar porque evidentemente para temas de evacuación necesitamos ubicar dos escaleras y entonces aprovechamos nuevamente un tema académico para poder desde la universidad pues lo comentamos hacer una prueba de carga aquí aquí estamos viendo estos esta carga de una bóveda con los sistemas de control que nos iban a dar un resultado increíble es decir la tensión de mil doce kilos centímetro cuadrado antes de la rotura de esta bóveda ya en un nivel de desplazamiento prácticamente de un de un centímetro en la en el punto crítico de la flecha es decir que el proyecto nos permitió desarrollar temas incluso certificando la importancia de esta estructura de la bóveda tabicada en no únicamente las estructuras industriales sino las tradicionales aquí se ve cómo trabajamos a pie de obra prácticamente estamos bastante con los artesanos hay que decir que que es un trabajo que aunque parezca industrial fue mucho de artesanía porque se trataba digamos de una restauración bueno salido las imágenes un poco deformadas en este sentido pero bueno ya hacéis un poco la visión y tuvimos un elemento crítico que es el de la escalera esta escalera original la queríamos preservar pero cuando hicimos porque esta parte estaba muy muy mal es la única parte que teníamos el cuerpo de la escalera con una afectación importante que es esta esta grieta y debíamos actuar en ella habíamos hecho el repicado digamos de todo el revestimiento y estaba todavía sin cubierta con un régimen de lluvias que se produjo en la primavera de aquel año que afectó esta escalera y colapsó el último tramo afortunadamente era en un fin de semana y no sucedió nada pero ya no nos dio confianza de poder actuar entonces viendo un poco este tipo de respeto que teníamos con el edificio dijimos aquí no vamos a hacer una réplica vamos a respetar el trazado de la escalera hicimos una escalera de hormigón diferenciada completamente donde la losa de hormigón visto iba pues acomodarse con estos escalones que también serían prefabricados para que se viera digamos como un elemento que aunque siga la misma directriz que tenía la escalera original se trata digamos de una intervención nueva otros problemas que había también en el saneamiento pues eran las humedades de capilaridad creamos una barrera precisamente para evitar que esté esta capilaridad pudiera subir a partir de una altura en los muros perimetrales afectados y después el gran trabajo vuelvo a incidir en el tema de la artesanía de utilizar digamos ladrillos cerámicos encargados es proceso para completar las partes dañadas del edificio la limpieza digamos de fachada y especialmente detalles que pasarían inadvertidos en otro tipo de proyecto pero para nosotros era muy importante cómo reconstruir esta cremallera que es la que daba a entender que este edificio tenía que engarzar con su ampliación en el futuro y por lo tanto como veremos después en el testero se tenía que reflejar por tanto la intervención queríamos que fuera visible en todos sus aspectos y de estas imágenes iniciales pues vemos ya el resultado final también una preocupación por integrar las carpinterías según la escuadría y las proporciones que tenían la carpintería original que previamente habíamos crotizado en el trabajo académico y por tanto aunque sea una carpintería de acero habíamos querido reflejar estas características totales que tenía esta fábrica como lenguaje manchesteriano que habíamos visto en este sentido estas son unas imágenes ya del proyecto terminado algunos de vosotros pues habéis habéis estado o se ha acompañado y por lo tanto ya ya lo conocéis pero lo que es interesante es en cierta manera es este alzado falso que es este astial que no se completó porque porque tenía que continuar la fábrica que refleja también esta visión de la estructura original este es el patio y esta es una visión también interior otro aspecto importante que que podemos decir también en el lenguaje de intervención en patrimonio industrial es la reversibilidad es decir en estos momentos hay la garantía de que es la universidad la que está utilizando este espacio pero no sabemos dentro de unos años si el uso de este edificio será universitario o tendrá otra función por lo tanto hemos intentado que tanto las que son las instalaciones elementos que pueden ser susceptibles de ser modificados y por tanto que puedan aparecer también que puedan en cierta manera tener este este doble tratamiento aquí las mamparas son las mamparas con perfilería de acero los 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 paneles son son de madera pero se pueden desmontar perfectamente y articular estos espacios introducimos la escalera principal precisamente en esta parte del del testero para recoger la la luz y al mismo tiempo aquí vemos exactamente esta estructura como está presente en las plantas interiores pues cuando se necesitaba algunos cubículos especialmente para reuniones hemos querido instalarlos prácticamente consistirá de un mueble que no afectará a lo que sería el concepto global del del edificio y vemos a parte de lectura de la biblioteca bajo la cubierta y aquí ahora son las imágenes del edificio digamos lateral de la de la nave lateral es decir este concepto de aquí es la bóveda que se derribó o donde también está presente nuevamente esta estructura inglesa que la hemos querido reflejar y estos son despachos de investigación donde hay este pasillo una idea un poco el el antiguo corredor de los vagones del ferrocarril donde daban a los compartimentos pues esta idea digamos de talleres de investigación que tienen que estar entre ellos aislados y protegidos pero con esta idea digamos de que por supuesto de la forma por la forma superior de la parte superior se puedan ver perfectamente esta es la las imágenes la la chimenea que después fruto de otro proyecto pues tuvimos que ampliar que es una chimenea que tiene uso vinculado al central de clima pero que articula junto con lo que es la nueva arquitectura este este lenguaje que hemos hemos visto y pasamos al segundo ejemplo es un caso también completamente diferente pero de patrimonio público también antes hemos visto que era una fábrica y esto es otro elemento industrial también relativamente pues muy conocido y donde había una voluntad de recuperación del mismo abandonado muchas veces vinculado a una industria evidentemente que fue la macosa la antigua herrería cangirona y que había quedado pues ya quedado abandonado y como veíais era el segundo de los tres ejemplos que veíamos en el catálogo de patrimonio que estaban pues catalogados en el año 2002 en terrenos cercanos al mar la vía del ferrocarril de mataró en estos espacios donde ya se articula evidentemente toda la presencia del del tema del ferrocarril un arquitecto importante que fue arquitecto municipal de san martí después de barcelona como espera falques diseña este proyecto de torre de las aguas para abastecer a la ciudad de barcelona es un proyecto realmente importante desde el punto de vista de que la ciudad industrial tenía necesidad de agua porque al mismo tiempo esta ciudad industrial iba creciendo en el número de habitantes o sea no se necesitaba únicamente agua para la industria sino también agua que hablamos agua de boca pero falques es al mismo tiempo el director técnico de esta empresa la sociedad general ladera derecha del besos y articula en principio este proyecto que lo muestra este magnífico grabado con la voluntad de hacer dos depósitos de agua en dos ubicaciones diferentes a 40 metros y a 80 metros sobre el nivel del mar que es muy cercano a la posición donde se encuentra estamos prácticamente a menos de medio kilómetro del cauce actual del río besos esto formaba parte del antiguo delta del besos y por tanto había agua en abundancia en el subsuelo por lo tanto el proyecto todo hacía entender que debería tener un gran éxito para que fuera importante él plantea incluso una alternativa para el segundo depósito que es colocar una estructura metálica y que el segundo depósito pues se ubique en esta posición finalmente el que se construye es el que vemos aquí en la sección una torre construida absolutamente en ladrillo sin ningún otro elemento y con un único depósito 40 metros es decir el mismo perfil que vemos en el en la imagen del grabado pero cortado por este a este nivel aproximadamente aquí vemos el conjunto la planta del conjunto la torre de las aguas la casa que denominamos casa de válvulas aunque de hecho aquí es donde estaban ubicadas las bombas para hacer el bombeo de agua y aquí el sentido del del cauce del del antiguo cauce del besos de esta parte del delta una primera galería de filtraje y una segunda galería de captación entre dos pozos con el cual en el tercero se produce la succión tenían que haber cuatro bombas dos para subir el agua a 40 metros y otras dos para subirla a 80 metros sólo se instalaron evidentemente dos aquí tenemos la torre y aquí pues evidentemente volvemos al mismo concepto máquina de vapor y calderas para que sería la única imagen que poseemos de este elemento en construcción es esta que prácticamente refleja el plano que acabamos de ver estos serían los dos pozos con los que se crea este esta galería digamos de captación del del agua después de la de filtraje y a partir de aquí la casa de válvulas o de bombas aún no está realizada pero sí que podemos ver ya el sistema digamos de construcción que se utilizaba entonces es decir a unos andamios de madera precarios unos trabajadores que prácticamente están aquí ubicados colocando ladrillo sobre ladrillo para completar la obra de falques y aquí vamos viendo en cierta manera como el paisaje va cambiando en diferentes años es decir este paisaje al que me refería al principio este paisaje industrial muy cercano al mar del poplanau pues ya tenía estas raíces y esta transformación en el 24 pues evidentemente se había había concursos de globos aerostáticos en lo que había sido la playa de la mar bella ahora es una playa recuperada después de los juegos olímpicos y aquí como estaba el gasómetro pues había concursos de globos aerostáticos pues bastante a menudo muy cercano como vemos a la torre de las aguas aquí estaría pues este sería el edificio actual de palo alto que también fue otro de los que se salvó y aquí esta imagen en el 45 una imagen ya de posguerra vamos viendo estas imágenes de este paisaje en el cual la torre se muestra como una parte referente en el paisaje y como vemos también pues en este contraste digamos de lo que representaba este frente de mar no hay que hablar las barracas del somorrostro la pobreza los efectos digamos de la primera inmigración que se sitúa pues en condiciones muy precarias en estas zonas que prácticamente se malvivía y lo que son ya los derribos propios de la segunda transformación ya se habían celebrado los juegos olímpicos y por lo tanto todo lo que quedaba ya en cierta manera sin catalogar pues va articulándose estas son imágenes en las que podemos ir viendo la transformación de este paisaje algo importante y referente para nosotros es decir entender todo lo que ha sido esta transformación antes de intervenir en el elemento y vemos que como se trata de una parte catalogada se respeta lo que está evidentemente catalogado la casa de válvulas y la torre que aparecen aquí en el momento en que empezamos a hacer la primera propuesta en el 2007 aquí ganamos un concurso por invitación y ya articulamos todo este tipo digamos de trabajo en la restauración que consiste pues en recuperar con toda naturalidad el elemento sencillamente sin quitarle nada de lo que sobre es decir la voluntad es dar a conocer que este elemento era una torre de las aguas aparece una primera polémica como sabéis no se puede realizar ninguna intervención de patrimonio público en la que no se contemple la accesibilidad para personas que puedan tener cualquier tipo de minusvalía aquí nos encontramos frente a un reto importante como abordar un tema de accesibilidad en un elemento industrial que impedía evidentemente por su uso y funcionamiento el hecho de que fuera accesible la única forma que podía ser soluciones que se han hecho en Alemania en el RUR concretamente era doblar la estructura es decir plantear una estructura paralela con un juego digamos de ascensor y escalera para poder llegar a la cubierta pero parecía que era una falta de respeto para el elemento y al mismo tiempo un contrasentido de crear una estructura de 63 metros de altura cuya única función era poder acceder a una cubierta cuando realmente la arquitectura interior de este espacio era lo que era interesante pudimos llegar a este acuerdo de que instalaríamos una cámara de tiempo real en la cubierta para que cualquier persona que tuviera una discapacidad sea por edad sea por movilidad o demás desde la casa de válvulas pueda tener un espacio donde pueda visualizar en tiempo real la misma imagen que puede ver cualquier otra persona que pueda subir a pie como de hecho se está realizando es decir el trayecto de subida son visitas guiadas es realmente importante por tanto el desafío era introducir como si fuéramos dos elementos para salvar las dos transiciones más difíciles la transición exterior especialmente por la escalera que hemos recuperado como escalera digamos de uso únicamente para mantenimiento y después también poder acceder a la cubierta liberando pues gran parte de esta terraza para que sea visible en la casa de válvulas teníamos aquí también otro objetivo que después era en principio darle un uso de aprovechar al máximo este espacio pero que veníamos condicionados por un aspecto que era la colocación de una escultura que hablaré al final es decir la idea de colocar una obra de arte contemporáneo en cierta manera formaba parte no del concurso sino que formaba parte de algo que vino sobrevenido en ese sentido y que debemos acomodar ya el proyecto de la casa de válvulas a la instalación de esta escultura actuaciones en fachadas volvemos al mismo caso ser consecuentes de que hay que trabajar con ladrillo macizo manual las patologías y las lesiones que había pues eran prácticamente derivadas de la humedad y del abandono y pues aquí vamos viendo en cierta manera estas actuaciones en el interior de las partes dañadas esta es la ménsula que Falqués había diseñado una ménsula absolutamente de fundición para la escalera exterior y la escalera exterior como veis es las partes que estaban más afectadas más dañadas no únicamente en las bóvedas que iban articulándose entre las ménsulas sino en las barandillas de fundición que pues el peligro que significaba incluso la parte inferior evidentemente estaba vallada y protegida pues estaban rotas pues por el paso del tiempo por la erosión por el ambiente salino y demás entonces de estas ménsulas lo que hicimos es aquí se ven las imágenes previas evidentemente una vez instalado el andamio es pues cortar la parte que había quedado afectada suplementarla con un nuevo elemento y colocar los barrotes haciendo una réplica este sería el nuevo elemento que suplementaríamos que es la parte que quedaba afectada al exterior y aquí pues vemos ya el elemento colocado en cada una de estas ménsulas aquí vamos viendo esta solución y conllevaba también la restauración de las bóvedas incluso en algún caso a completar las bóvedas pero siempre con el sistema tradicional es decir la bóveda de ladrillo del cual la última cara es una cara vidriada que está colocada pues ya como estructura en este sentido aquí se ve pues un poco el proceso y aquí la réplica que hicimos de un barrote original de fundición con un peso enorme hecho en fundición de aluminio mucho más ligero ya que vendía pues pintado al horno directamente para evitar que hubiera mantenimiento de este elemento mucho más sencillo pero respetando lo que sería la geometría también la parte donde tiene el título de besos del nombre de la compañía pues estaba con ladrillo cerámico de cara vidriada también se restauró y aquí pues vemos ya en cierta manera el cambio del estado original al estado digamos exterior de la restauración en la parte interior nos interesó mucho preservar las pátinas es decir había una zona evidentemente de contacto la zona propiamente de paso la zona digamos donde no únicamente hay el acceso visual sino el acceso táctil donde tuvimos que limpiarlo porque esto prácticamente había sido pues un palomar es decir estaba muy sucio de las palomas entraban aquí pues prácticamente como su espacio y realmente estas zonas altas de las bóvedas de ladrillo pues únicamente se hizo una limpieza digamos de quitar las partes que podían estar sucias pero no se actuó en toda su superficie es decir vemos esta es una imagen del 2002 antes de la intervención y aquí vemos la misma imagen después de la intervención la arquitectura se respeta al máximo no añadimos ningún elemento las carpinterías las realizamos como hemos visto en el caso de Calarañoc en estructura de acero e intentamos pues no desfigurar lo que fue en un principio sino que dar a conocer que esto fue una torre de aguas aquí pues vemos exactamente pues los excrementos de las palomas pues como estaba este espacio interior y vamos viendo estas imágenes unas junto a otras y aquí sí que viene la parte más de intervención arquitectónica que fue la sustitución de la colocación de esta escalera metálica que nos vino de taller para poder subir y ganar el depósito es decir antes estaba cerrado las tuberías procedentes del depósito bajaban por arriba nosotros cortamos las tuberías en la parte inferior de la placa digamos de este soporte de este elemento hincamos desde arriba la estructura de la escalera y de esta forma pues tenemos el acceso al público a través de esta escalera de caracol para evitar el hecho de salir por aquella escalera aquí vamos viendo también a medida que vamos ascendiendo el cambio antes y después de estos espacios la cubierta evidentemente era una parte muy deteriorada y una parte que realmente pues había sufrido muchísimo es decir los desperfectos de la cubierta arrastraban cascotes, escombros en la parte inferior la lluvia también afectaba la parte inferior pero afortunadamente la solidez de este espacio pues permite tener esta imagen es decir sin desvirtuar absolutamente nada la cubierta se hizo nueva pero consideramos que evidentemente marcábamos con el tema del acero galvanizado la intervención para diferenciar que era una intervención de restauración pero realizada en época contemporánea sin querer mimetizar como si fuéramos pintando o embadurnando lo que sería la estructura interior incluso estas maderas que no tienen función estructural las desmontamos, las saneamos y las volvimos a colocar sencillamente fue un tema digamos de respeto de la formación de esta cubierta realizada de forma tradicional y replicando pues absolutamente los materiales pero dejando estos matices aquí se ve un poco esta afectación esta parte estaba bastante como vemos deteriorada y aquí vamos viendo este espacio este es el espacio interior del núcleo donde iban las tuberías tuberías que fueron añadidas cuando no se utilizó como agua de boca porque de hecho la compañía tuvo un fracaso cuando un verano pues de sequía entró agua del mar y por lo tanto salinizó todo el proceso salía un bando municipal que impedía pues utilizar esta agua como uso de agua de boca y a partir de aquí afortunadamente no hay mal que por bien no venga había una industria la industria macosa que me refería y se utilizó pues todo lo que sería esta agua del depósito para enfriar los trenes de laminación de la factoría siderúrgica entonces para tener mayor caudal y mayor capacidad introdujeron estas tuberías de fibrocemento de euralita de 300 y 350 de diámetros importantes cuando en la restauración evidentemente hicimos el desamiantado y la sustitución de estas tuberías lo que hicimos es dejar el testimonio digamos de lo que sería la parte de la brida que quedaba anclada en la obra de esta forma aquí vemos para que diera un poco la imagen de que este espacio central había sido absolutamente colmatado de esta estructura digamos de tubería aquí vemos la colocación de las escaleras como digo vinieron de taller y mediante una grúa pues se articuló el montaje introduciéndolas por el eje central hasta la base que ya previamente habíamos realizado aquí se ve un poco el proceso y lo que sería la instalación de estas dos primero introdujimos la que salvara el depósito y después en esta imagen que tenemos aquí sería la parte superior en la misma operación hicimos las dos introducciones aquí se ven estas imágenes de la realización de la estructura de la cubierta también sería un poco el proceso y aquí el resultado final la salida aquí tenemos ya prácticamente hemos querido también dejar testigo de los barrotes originales incluso de la muestra de fundición que hicimos durante el proceso y después este espacio inferior también que no era cubierto lo cubrimos donde está la conexión con la galería y aquí sería ya como parte final estas actuaciones de Casa de Válvulas que ahora pues estamos redactando precisamente la última fase del proyecto y al cual pues esperamos que el año próximo ya se pueda inaugurar todo incluso con la museografía que antes Marina pues decía esta importancia que puede tener el hecho de que un edificio pueda ser museografiado pero desde el conocimiento por lo tanto en ese sentido es muy importante que los arquitectos que intervenimos participemos de una manera u otra en la museografía bueno aquí nos encontramos ya para terminar en este aspecto digamos que de hecho Blinky Palermo era un artista digamos de arte contemporáneo y en la Bienal de Venecia pues expuso este montaje Himmelrichtungen los puntos cardinales en el espacio 8 del palacio de Giardini de la Bienal y entonces en el año 2003 una vez fallecido Barcelona le dedicó una retrospectiva especial y concretamente en el MACMA en el Museo de Arte Contemporáneo con lo cual albergó esta pieza en un espacio concreto del Raval se tuvo que alquilar una nave porque la condición de los puntos cardinales incluso de este espacio industrial que él quiso tener en la obra pues requería pues muchas dificultades cuando empezamos el proyecto pues Coriol Clos que en aquel momento ya era arquitecto en jefe de Barcelona que sustituyó a Cevillo pues y ya empezamos el proyecto me dice Tony un día dice mira te voy a pedir a ver si hay la posibilidad de introducir esta obra en el proyecto una obra que como hemos visto nos condicionaba mucho la actuación en la casa de válvulas en cuanto a programa y en cuanto a uso y evidentemente pues reunía estas condiciones de punto cardinal reunía las condiciones también de un lucernario reunía las condiciones de trabajar en obra vista el espacio interior y a partir de aquí pues tuvimos que este es el montaje que se hizo provisionalmente en una nave en el Raval cerca del Magba para albergar esta escultura y aquí tenemos fuimos con con Susana Moya con mi compañera a la a Venecia a consultar los archivos de la Bienal para poder tener documentación puesto que no había sí que había el espacio físicamente que lo vimos pero no teníamos los planos originales de cómo se hizo el montaje y en los archivos de la Bienal pues conseguimos esta esta información y estas fotografías para ver exactamente cuál sería el proceso de montaje de esta escultura y por lo tanto aquí vemos ya la la estructura terminada por lo tanto la la idea de construir un forjado en hormigón con un faldón cuya única misión era poder sustentar los perfiles que iban a aguantar estos estos cristales pintados con pintura al óleo por por detrás que cada un punto cardinal pues tiene referencia de un color y por lo tanto la instalación de una obra de arte contemporánea en un espacio industrial era en cierta manera el desafío que teníamos y con esto termino en cierta manera pues una frase que nos proporciona Antoine de Saint-Exupéry en el caso digamos que un poco como idea de trabajo en la que intentamos establecer nuestra manera de ser es en el sentido de respetar al máximo especialmente cuando se habla de patrimonio industrial tanto lo que es el paisaje el territorio que empezamos al principio de la charla como lo que son los elementos es decir muchas veces los arquitectos tenemos la tendencia especialmente amparados entre comillas por las normativas de limitarnos a quitar muchos elementos que de hecho no serían necesarios eliminar es decir en el caso de Ponferrada precisamente cuando nos enfrentamos a la idea de realizar pues un museo una parte del museo del carbón dentro de lo que el museo nacional de la energía pues había muchos elementos que de una manera se hubieran podido sustituir para ganar espacios de tránsito y demás y nosotros analizamos realmente la función de estos elementos los recorridos que tenían que tener para intentar quitar o eliminar lo mínimo sencillamente para que se entendía y más siendo un museo cómo era la producción en ese sentido pues pienso que es una obligación especialmente y lo digo bastante en las clases es el hecho de conseguir saber dónde podemos llegar y dónde podemos eliminar es decir saber en cierta manera dónde hay que intervenir y dónde hay que incidir y defender como lo hicimos en el caso de Calaraño las estructuras que realmente en otro caso se hubieran modificado en este sentido pues nada más muchísimas gracias por su atención y mi disculpo si me ha alegrado un poco en la exposición muchas gracias gracias muchísimas gracias también y bueno iba no sé si se han entendido si alguien quiere no ah gracias si alguien quiere intervenir hacer alguna pregunta Yo tengo una pregunta Es un poco, a lo mejor es una tontería Porque ni soy arquitecto ni soy nada Yo quiero saber, cuando reponen Los ladrillos estos que usted llama macizos ¿Les llamamos macizos? Sí, manuales Y los reponen El mortero que usan ¿Qué tipo de mortero es? Es mortero de cal Sí, 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 utilizamos el mismo mortero Sí, original De hecho, actualmente en restauración Es muy importante el tema de los morteros Hablando un poco de estos sentidos El gran problema que nos encontramos En la restauración arquitectónica Es que muchas obras se han completado Con mortero, digamos, de cemento Portland Estos morteros de cemento Portland Tienen primero, como de hecho En Calaraño vimos, había una parte De una nave que la habían habilitado como garaje Y como es propio, estas naves de garaje Pues se hace un zócalo Y se amortera todo con mortero de Portland Y después se pinta encima Y veíamos a aquellos operarios Haciendo la limpieza Pues con agua a presión Con un gran esfuerzo Porque precisamente estaba con mortero de Portland Es un material que no transpira Es un material que crea y genera patologías a la larga Y evidentemente Debemos repicarlo Y sustituirlo por los morteros de cal Ahora hay firmas y empresas Que realizan morteros de cal industrializadas Que están muy bien Incluso si ya se quiere Con colorante Para poder tener Una determinada colaboración Especialmente para revocos de fachadas Y demás Con capacidad drenante Y todo Lo que es ladrillo Sí que es importante Porque Los ladrillos Primero en Calaraño Tenían una medida Diferente al estándar Por lo tanto Se tuvieron que hacer moldes Para estos ladrillos Y en el caso Digamos De la Torre de las Aguas Tenían ladrillos curvos Es decir Que había que curvar Algunos elementos de ladrillo Porque la configuración Estaba evidentemente De geometría curva En alguna de sus caras Por lo tanto Estas piezas Se tuvieron que hacer por encargo Yo quiero hacer un comentario Nada Simplemente quiero hacer un comentario Que me ha hecho especial ilusión Ver Una de las primeras imágenes Que has puesto Se venía Al fondo El problema Las chimeneas De San María de Besos Que realmente Ha sido Un tema muy conflictivo Pero muy recientemente Porque casi estuvieron A punto de desaparecer Y finalmente Se ha conseguido Que se proteja Conocerás tú Mucho mejor que yo La historia De este asunto Pero bueno Me ha hecho especial ilusión Verlas Y quería hacer una referencia Sí No Pues Marilina Tec Te aclaro un poco La situación En la que se encuentra Es decir Este es un Las chimeneas Que comenta Marilina Son de la central térmica Del Besos Una central Que se construye En los años 70 En el 72 Es toda arquitectura Es toda arquitectura de hormigón Son las chimeneas Más altas de Barcelona Y entonces Es propiedad de Endesa La central se desmantela Pues prácticamente Hace cuatro años Y ya no tiene funcionamiento Y desde el propio municipio De Santadría Reivindican la preservación De este patrimonio Desde el colegio de arquitectos Y otras entidades Apoyamos la iniciativa Y claro El gran problema Era que Aquí había Pues un Un mercado importante Inmobiliario En un frente marítimo Que se iba a regenerar Por tanto Con una capacidad residencial Potencial Y de especulación Y Endesa No está dispuesto Pues a perder este tema Por otra parte El coste del derribo De estas chimeneas De hormigón Pues realmente Era brutal Y bueno De cierta manera Al final Lo que se hizo es A petición De las entidades cívicas A las cuales Apoyamos directamente De hacer un referéndum En Santadría Y la población Decidió que se preservan Las chimeneas Frente a esta decisión Pues el ayuntamiento Ya tenía un valor Para que se pudieran catalogar Hay un momento En que Endesa Se retira Dice Bueno pues las cedo Y por lo tanto Lamentablemente Las desmantela Interiormente Todo lo que serían Los elementos Lo que hemos dicho ahora Precisamente De quitar los elementos Importantes Que daban idea De las chimeneas Cuanto menos de una Haber preservado La maquinaria Y demás Para que hubiera sido Una muestra En este sentido No han limpiado Todo lo que era metálico Por tanto Se ha quedado Una estructura De hormigón vacía Y en estos momentos Están las chimeneas Catalogadas Aprobadas Digamos Como bien cultural De interés local Por tanto Entraría en la categoría De BIC Y por otra parte Endesa No renuncia A poder materializar Su operación inmobiliaria Y por lo tanto Exige una compensación Económica En este sentido Por tanto Sí que oficialmente Entre comillas Se dice que Endesa Se retira Del dribo De la chimenea Pero Si el ayuntamiento Tiene que indemnizar Porque Un juez Falla a favor De Endesa Pues No sabemos exactamente Cómo terminará El tema O sea que Hay esta situación Lamentablemente En temas de patrimonio Ya sabemos Que hay muchos casos En España Que El derecho a la propiedad Es tan importante Que incluso Elementos que han sido Pues catalogados A posteriori Y por lo tanto Intentando Reescavalar Algo que no era Que había quedado Pendiente en un catálogo anterior La aplicación De esta nueva normativa Sobre un bien Que no tenía protección Pues Evidentemente El propietario Va a defender Sus derechos Y el juez Normalmente Yo diría El 99% De los casos Va a fallar a su favor Por tanto La catalogación No va a ser suficiente Como para Que se preserve este bien Es uno de los procedimientos Que existe Y hemos visto Y en lo cual Hay dos cosas Hay dos posibilidades O bien que La administración Competente Adquiera este bien O bien que se indemnice A la propiedad Pues en el precio Que se pueda exigir En un justo y precioso Es una situación Que es la realidad Es la realidad Oye Gracias por aclararlo Porque yo desconocía Los detalles Sí Solo El único detalle Que conocía Es que finalmente Tras todo Ese movimiento ciudadano Se habían conseguido Preservar Pero yo no sabía Que estaban dentro Y estas de contenido Y que había todo este problema De trasladar Todo eso no trasciende Lo que trasciende Es que se ha catalogado Sí, exacto 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 Estamos en un stand-by Bueno, yo creo que Bueno, primero que Hacemos las gracias Tanto al conferenciante Disfrutamos Afortunadamente De él Bastante En Madrid En los últimos años Pero sigue siendo Sigue siendo Un magisterio Inevitable Y muchísimas gracias Por la conferencia Y muchas gracias Por cierto A Madera Martínez Por organizar este ciclo Tan interesante Que se abrió hoy Parte de mi pregunta O de mi sugerencia Y ahora ha respondido El propio conferenciante Al hablar En esos términos De activista Antonio Granava Claramente es un Magnífico arquitecto Pero yo creo Que es un magnífico Conspirador Y parece ser que Cada día va a ser Parte más esencial En la labor del arquitecto Y sobre todo Este tema de patrimonio Que tiene una competencia A la fuerza De política De política De polis De trabajar con la ciudadanía Y trabajar con la ciudad De activismo En el estado propositivo Además Yo diría No, no estoy Dando realmente De la pregunta Ya lo sé Más bien una reflexión Sobre la propia conferencia Que a mí ha habido Dos aspectos Que me han interesado Particularmente Incluso un tercero Que no quiero olvidar Que es la parte también De la belleza En intervención Que no hay que olvidar En la intervención Del conferenciante Yo creo que como arquitecto Es magnífica Desde el punto de vista Del rigor científico De la conservación Del patrimonio Pero no he olvidado De ninguna manera También la calidad La calidad De la obra De todo en sí Como obra de arquitectura Pero yo quería De verdad Que me ha interesado mucho Incluso Sugeriría Marina Para un futuro De nuevo Podemos tener excusa Para seguir invitando A Tony Por el Villanova Hay un asunto Que yo veo Muy interesante En términos De buenas formas De buenas maneras De colgar el patrimonio Que pertenece A esa especie De estrategia Ya desarrollada Y experimentada En la que yo creo En la que yo creo Que el Rubén Ha sido casi Una experiencia Pionera En toda España De intervenir En el patrimonio industrial Hablo de metodologías De intervención Pero no intervención Que sería la obra Del arquitecto Sino intervención ciudadana Bien De intervención De conspiradores Si queremos decirlo De esa manera Me parece que Sugiero como un tema A futuro Que me gustaría Plantear Y la segunda cuestión Tiene que ver Que aquí Si que hay una cierta pregunta Una reflexión Que me gustaría hacerte Desde un punto De vista más crítico Evidentemente La experiencia Poblenau Ya tiene un recorrido En el tiempo Ha pasado varias etapas Que han definido bien Pero en estos momentos Temos también Una perspectiva histórica De lo que seguramente Se ha hecho bien Ya se han visto Y las conocemos Pero también De las carencias De la perpetración Que las hay seguro ¿Tenía algún comentario Tuyo Si es posible Eso de ello Si Primero todo Vamos a agradecerte Los comentarios Joaquín Lo que Lo que significa En cierta manera De De Intervenir En este tipo De patrimonio Realmente Yo pienso Que tiene que Estar liderado Por los arquitectos Es decir El hecho Que desde la sociedad civil Pueda haber Una voluntad De recuperación Del patrimonio Articular toda Esta sociedad civil Muchas veces Surgen Algunos aspectos Que son imposibles Entonces Aunque queramos Conspirar Hay cuestiones Que son de criterio Por ejemplo Esto que antes Comentaba Marilina De lo que es El tema De la legislación Es decir No es tan fácil Cuando un elemento No está protegido Poder Poner encima De la mesa Una voluntad De preservarlo todo Por lo tanto Todo es fruto De la negociación Muchas veces Tendremos políticos Que permitirán Esta cierta Flexibilidad Y van a tomar Este tema Como algo suyo También Y lo van a llevar A cabo Ahora tenemos En este sentido Una fortuna Que en el Poplanou Concretamente En el distrito De San Martín El concejal Del distrito Es arquitecto Y buen amigo Es José María Montaner También conocido De todos vosotros Por lo tanto No podemos tener Mejor feeling En este sentido Y por lo tanto La participación Ciudadana Y la asociación En estos momentos En el Poplanou Es fantástica Pero por otra parte Se ha puesto de relieve Otra vez Se ha recuperado 22 arroba Porque volvemos A temas de especulaciones Inmobiliarias O sea que Nos encontramos Por una parte Digamos Un equipo En el cual Desde la administración Nos apoya Pero hay también Una presión Importantísima Fruto digamos Del turismo Una parte Conocéis el Poplanou Por lo tanto Estamos a primera línea De mar Una transformación Digamos Importante Ahora ya vuelven A ver Y por las operaciones Inmobiliarias Sobre edificios Industriales Y sobre 22 arroba Que se tienen Que gestionar Muy bien Aurora López Lleva otra vez La gerencia De urbanismo Y en ese sentido Intenta controlar Pero es difícil Ir frenando Estos temas Y lo de Liderarlo En cierta manera O estar Articular Articularlo Con arquitectos Porque Muchas personas Digamos Que no tienen Esta formación En el ámbito Piensan que todo Se soluciona fácilmente Es decir No Hay que ver Realmente Que edificios Pueden O sea De la misma manera Que cuando un edificio Se apuesta por él Es importante Que la rehabilitación Sea consecuente Y con todo el rigor Lo que no podemos Es intentar Preservar todos los edificios Por el hecho De ser antiguos Es decir El dilema Está En saber exactamente Qué es lo que nos puede Expresar más El edificio Nos encontramos Ahora con el caso De Can Ricard Por ejemplo Que Se nos está cayendo Es decir Un BIC Vecina en Cataluña Que tiene la máxima protección Se salvó precisamente Por lo que era La presión popular Todos entendíamos Que era el último Conjunto industrial Que quedaba A preservar Pero Ahora Hacemos una visita Hace pocos días Y realmente Se tiene que hacer Una inversión De hecho Montaner Ha dicho Que va A destinar Unos recursos Pero En este sentido El objetivo Es que realmente Cuando se protege Se mantenga Y se invierta Una protección No garantiza La preservación De un edificio Y por otra parte Desde la sociedad civil Hay que entender Que muchas veces El coste que supone Preservar un edificio Que ya ha perdido Prácticamente El 99% De los valores Desde el punto de vista social Ya me pongo un poco Como desde el punto de vista ciudadano Pues es muy difícil De justificar Primero Que Por desgracia En nuestro país La cultura No es lo que está Más favorecida Y evidentemente En estas situaciones En las que estamos viviendo De crisis Y de personas Que están En una situación Límite Pues el hecho De inversiones De tipo económico Yo pienso que ahora Pues el proyecto Ni el proyecto De Calaraño Ni el proyecto De la Torre de las Aguas Desde el punto de vista económico Se hubiera podido abordar Torre de las Aguas Hay que hablar Que lo ha financiado Acbar Con 3 millones y medio De euros Es decir La compañía de aguas ¿Y por qué lo financió? Pues precisamente Porque la sociedad civil Y aquí dio la casualidad De que Salvador Claros El presidente de la asociación De vecinos Del Pueblo Now Había hecho la mili Con Ángel Simón Que es el director De la compañía De Acbar Director general O sea Vemos los dos estados Y cuando empezamos Con Salva Claros A hacer la conspiración Y ver que el ayuntamiento No tenía recursos Para restaurar Esta torre Reivindicada Desde la sociedad civil Pues le dijo Oye pues yo me voy a ver A Ángel Simón Le llamo y todo Y de hecho pues Esta es la parte no escrita Ángel Simón consiguió Que pues Perdón Salvador Claros consiguió Que Ángel Simón Se comprometiera Y no tan solo se comprometiera Sino que Acbar Indirectamente está orgullosa Digamos de este edificio Y lo tiene como situado En su fundación Como elemento importante Es decir Hay una serie de cosas Y digamos Porque la articulación De la sociedad civil Tiene que ser con criterio Y por lo tanto Este criterio patrimonial Hay que verlo también Con una mira En un sentido amplio Y no únicamente arquitectónico O de patrimonio Sino también social Es decir que Si se hubiera restaurado A Calaraño A cero Sin venir la universidad Pues igual ahora Calaraño ya necesitaría Una reparación O un mantenimiento Y se hubiera invertido Pues un dinero Y todo La rectora No me hubiera podido decir Pues colocamos Los sprinklers Porque evidentemente La universidad Pues no No tendría Los recursos suficientes ¿No? Es todo Esta estrategia Es difícil Es importante Estar en colectivos Pero también Es importante Que el colectivo Entienda Que la discusión Se tiene que hacer En términos reales Y no No proteger Por proteger Sino que Tiene que haber Un criterio Ante eso Bueno Yo quería Bueno Quería aprovechar Tu presencia Aquí Para que nos contaras Un poco La situación actual De Cánrica Que tantos años De lucha Se tuvo Y que A los 6.2 La situación actual Pero ya Más o menos Las copas Bueno Si 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 Bueno Pero comento Los detalles Cánrica Se salva Pues evidentemente Por la presión vecinal Y la presión vecinal Consigue Para frenar La especulación Ese sentido Porque el propietario Es el marqués De Santa Isabel Federico Ricard Por lo tanto Y él tiene derecho A un desarrollo inmobiliario Importante En Cánrica Que la preservación Del recinto Obliga A que cuando materialice El proyecto de viviendas Salgan torres Es decir Que Aquí vamos a darnos cuenta De que No va a salir gratis La preservación De Cánrica Sino que va a significar También Que en algún punto Se materialice La edificabilidad Que tenía El propietario Por lo tanto Él evidentemente No va a hacer ningún esfuerzo Para que se preserve El patrimonio Pero De preservarse el patrimonio Va a conseguir Que cuando realice El proyecto Pues salgan Estas torres Entonces El primer proyecto Era una Casa de lenguas Que lo promueve La Generalitat Y el concurso Lo ganaba Veneto Tal Yablue Era un proyecto Importante También De elevado coste Que con La crisis Ya del 2008 2009 Se abandona Y entonces Esto produce Este deterioro Importante De Cánrica Únicamente Está prácticamente Como estable Hangar Que eso sí que Funciona Como talleres De creación De artistas Y demás Y esto está Funcionando muy bien Pero en cuanto A la recuperación Del resto del conjunto Especialmente El edificio más importante La Casa de las Lenguas No Afortunadamente La Universidad Central Que hablamos nosotros Que es la Universidad De Barcelona Escoge Al fracasar El proyecto De la Casa de las Lenguas Ubicar sus archivos En Cánrica Y ese proyecto Es que se está Materializando Entonces Cuando empiezan a trabajar El tema ya Sobre proyecto Resulta que Aparecen Ruinas arqueológicas En este espacio Entonces El proyecto No es que esté parado Pero se va realizando Pero ahora tienen que Volver a hacer Un proyecto Digamos De arqueología Vinculado al proyecto Propiamente de Casa De la Biblioteca De Cánrica Pero para el resto Ahora precisamente Pues Montaner En la reunión Que tuvimos Del plan de patrimonio Comentó De que va a destinar Pues Una inversión Para evitar Que los edificios Que son vecinos Que son protegidos Pues Se puedan perder Y entonces Va a hacer Un acto Digamos De urgencia En ese sentido Para consolidar No más Los edificios Que están más Deteriorados O sea Por una parte Universidad Archivo Y por otra parte Ayuntamiento Va a apostar Para A través de Los fondos municipales Del distrito Hacer esta Mínima restauración Para consolidar Edificios que están En peligro Que sería Prácticamente Espacio de calderas Espacio de construcción Y todo Y porque Digamos Desde el MUBA Desde el Museo de Historia Joan Roca Está intentando Vincular Cánricar También Con Olivartés Que es el centro Que tiene La fábrica Que tiene al lado Ya habilitada ¿Quién más? Bueno pues nada Si nadie más Quiere intervenir Únicamente Pues invitar A Pues si Venís a Barcelona Pues a poder hacer Un recorrido Con alguno de vosotros Ya lo hemos hecho Y todo Pues pero para Otras personas Que puedan estar interesadas No hay ningún problema Que mejor que verlo In situ Y por lo tanto Si alguien tiene interés Y coincide Pues bueno Podemos Hacerlo Porque mi despacho Y nuestro despacho Está en el pueblo Y por tanto Pues no es únicamente Vivir y trabajar Sino que también Pues hacemos estas actividades Evidentemente Pues para mostrar Este paisaje industrial Que hablamos al principio Muy bien Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias De igual No hace falta A todos por venir Muchísimas gracias Antoni Muchísimas gracias Marina Univillidad Univillidad Gracias Gracias Gracias.